No hay espacio de condonación a las deudas del crédito con aval del Estado, hay que entender que esto alcanza la condonación del CAE, son 8.000 millones de dólares. La gente tiene que comprender que los recursos son limitados. 8.000 millones de dólares equivale a 6.000 salas cunas, a 700 centros de formación técnica. Nosotros entendemos que pueden haber muchas necesidades, nosotros entendemos la carga que esto puede significar para muchas familias, pero el esfuerzo lo estamos poniendo hoy día para que más jóvenes puedan acceder de manera gratuita la educación superior. Eso requiere de gradualidad, pero la responsabilidad que tenemos que tener con los recursos del Estado hace que podamos planificar de manera gradual, de manera responsable, los avances que podemos tener en estas materias.